Bueno, buenos días de nuevo. Hoy vamos a hablar de Dorothy Lange, pero antes con carácter previo, pues como la sesión de fotografía submarina hoy, pues me pareció interesante y como no siempre es curioso y supongo que vosotros también, pues digo, bueno, y esto es la historia como empezó o como comenzó. Entonces vamos a ver dos o tres fotografías o tres diapositivas sobre los orígenes y los precedentes que a mí me han resultado muy curiosos, no sabía nada sobre esto, entonces pues lo vamos a compartir. Este hombre que vemos aquí, un francés, otra vez un francés, Louis-Marie Auguste Boutin, fue el autor de la primera fotografía submarina de la historia y ahí vemos el, pues el invento, el ingenio que tuvo que ser diseñado, pues en, a los efectos, una cámara estanca para poder conseguir la colocación de las placas, la lente con la complejidad desde el punto de vista de la ingeniería y la técnica que se supondría en aquel entonces. Era un biólogo y naturalista y como tal, bueno, en sus investigaciones para documentar precisamente sus trabajos sobre la fauna marina, pues empezó a considerar la posibilidad de hacer unas fotografías bajo el mar. Estudió en la Sorbona, en Francia y junto a, gracias a su hermano que era ingeniero, pues hasta cuatro inventos o cuatro cámaras fotográficas de considerable tamaño y peso, con unas juntas francamente también dificultosas de conseguir con materiales sintéticos, de caucho, perdón, natural, para evitar precisamente cuando hablamos de juntas tóricas hace un rato, como comentabas tú, pues el entrar en el agua es un problema y más en aquel entonces, ¿no? Y la primera fotografía que obtienen necesita de una exposición de media hora y mostraba la dificultad con la iluminación, con la profundidad de campo, con el enfoque, con las partículas en suspensión, combinada con la dificultad para manejarse, respirar, andar y caminar por el fondo marino. Y llegó a hacer fotos de hasta 50 metros de profundidad. En la siguiente vamos a ver el traje, que si es difícil hacer fotos con un equipo pesado fotográfico, con brazos articulados, con flashes, como hemos estado viendo hace un momento, imaginaos, con todo este armatoste encima, que debería pesar, no lo sé, pero pues unos cuantos kilos, material que no lo sé, si podría 30, 40, 50 kilos, no lo sé, pero alguno que tiene más noticias sobre esto, solo las botas a mí me parecen francamente difíciles de soportar. Unido... ¿Seguro? Porque no hay cinturón de plomo. No hay cinturón de plomo. Con eso te vas al fondo, la escafandra directamente y las botas, yo supongo que con eso ya te ahogabas directamente. Incluso publicó un libro que se llama Le Photographie Submarine, como vemos ahí, la fuente, si tenéis curiosidad de ver algunas cosas más, en el Massachusetts Institute of Technology, de... el Instituto de Tecnología de Massachusetts, es donde yo he obtenido estas fotos, que parece que están hechas por Harold Edgerton, que es uno de los fotógrafos que también hizo algunos experimentos con la fotografía de alta velocidad. Ahí vemos además la dificultad añadida, es decir, él tenía que bajar con el equipo, preocuparse por la respiración y además aportar la iluminación. Antes cuando se comentaba cómo se controlaba la iluminación desde arriba, incidente, y cuando comentabas tú de la visera, fijaos que esa cámara ya la lleva, o sea, que ya se le ocurrió. Y ese bidón que veis a la derecha, ese barril de madera, bueno, pues es un aparato que diseñó para aportar iluminación a base de magnesio en el fondo, con una pera a través de la cual en ese, una especie de burbuja de cristal que está encima, ahí hay una llama, supongo que sería, y con la pera insuflaba en el interior ciertas dosis de magnesio y obtenía el destello para conseguir la iluminación en el fondo marino. O sea, verdaderamente impresionante. Esa es la primera fotografía, él quedó un poco decepcionado por resultados, esperaba obtener, probablemente ese papel, eso que sostiene debe ser algún texto inscrito, pues es una placa metálica, pero es difícilmente elegible, y imaginaos la cantidad de partículas en suspensión, el movimiento por el fondo, con lo cual el resultado sería mejor que este, muy, muy difícil de conseguir en aquellos momentos, ¿no? Esa es la primera de la historia. Se le pone más aire, por favor. Pues sacadme de aquí. Bueno, otro de los resultados, a escasa profundidad, donde el de la derecha creo que es él, con una caña, y en la segunda, bueno, esa foto apenas es un metro de profundidad. No se consiguieron mejores resultados que los que vemos aquí, pero vamos, ya está bastante bien para la época. Otra fotografía, a escasa profundidad. Y bueno, hubo un... Después, la siguiente, digamos, novedad, desde el punto de vista de la historia, en 1926, se obtiene la primera fotografía en color de la historia, donde estos dos protagonistas, William Longley y Charles Martin, pues ponen rumbo a la isla Tortuga, y con equipos experimentales, incluso con una balsa donde aportaban luces de magnesio también, pues no sin ciertos riesgos, consiguen hacer la primera foto a unos cinco metros de profundidad. La primera foto submarina en color de la historia, que es esta. Es un hawkfish, que yo creo que es algo así como parvo cerdo, porque está buscando la tradición, y esta foto está hecha en 1926. Bueno, y con esto vamos a empezar a hablar de Dorothy Lange, una fotógrafa norteamericana que trabajó para una institución que es la Farm Security Administration en los Estados Unidos. La foto que vemos a la derecha está hecha por Rondal Partridge, que era un ayudante suyo, en 1936. Observando un poco su fotografía, tenía la costumbre de subirse a los coches. Yo he visto varios retratos de ella, supongo que algunos conoceréis también, donde incluso en alguno está con el trípode, como veremos en otro retrato a continuación. Este es un retrato de Rondal Partridge, que además de ser colaborador suyo, era hijo de Imogen Cunningham, que también hablamos de ella. Fijaos, aquí ya se ha hablado alguna vez de esta farsa, elige un tema y trabaja en él hasta la extenuación. ¿Te suena, verdad? El motivo de ser algo que realmente además amas o odias de verdad. Y esta es nuevamente una fotografía, un retrato de Rondal Partridge sobre el techo de un turismo. Bien, algunos apuntes biográficos, como suele ser costumbre. Es una ciudad norteamericana de segunda generación de una familia de migrantes alemanes. Originalmente se llama Dorotea Margareta Knudson y nace en Hockben, New Jersey, en 1900... Ahí hay un error. En 1902, perdonad la fecha, abajo está mal, arriba habrá que corregirlo después. Sí, aquí está mal. Es en 1895, creo. Y en 1902 contrae la polio. ¿Se lo cambia? Sí, lo tendremos en cuenta porque estará mal en varias diapositivas seguramente. Bueno, además en su vida sufre dos acontecimientos que la marcan durante toda su vida. En 1902 contrae la polio, una enfermedad que hoy en día prácticamente en el mundo occidental está desaparecida. Y como consecuencia, yo sufre una cojera, una deformación permanente que le arrastraría toda su vida. Sin embargo, yo no sería obstáculo para su labor fotográfica. Y además su padre en 1907 las abandona. Nunca más supo más de él. Eso hizo que después adoptara el apellido materno y fuese finalmente nuestra admirada Dorothy Lange. Su madre quería que fuese fotógrafa. Sin embargo, ella desde el principio tiene pretensiones artísticas y quiere ser fotógrafa. Trabajó para Arnold Ghent, otro fotógrafo conocido por sus imágenes del terremoto de San Francisco, especialmente, y de Chinatown. Junto con él aprende la técnica y algunos secretos relativos a la iluminación, especialmente. Después continuó su formación en Nueva York con Clarence Hudson White, un fotógrafo de corte pictorialista. Aunque, sin embargo, en la obra de Dorothy Lange no se observa esa impronta, sino que sus fotografías se alinean más en la corriente de la straight photography de Paul Strane o de Stierlitz. Fue contemporáneo además de grandes fotógrafos de la época de los que ya hemos visto. En 1920 se casa con su marido, el pintor y fotógrafo Maynard Dixon, con el que tuvo dos hijos y con el que además recibió una gran influencia desde el punto de vista de la adquisición de conocimientos y valores sobre la composición, como es algo bastante frecuente y conocido y manejado por los pintores. Conoció a Paul Strane en México, también a otros fotógrafos del grupo F-64, como Imogen Cunningham y, obviamente, a Rondall Partridge, su hijo. En 1935 se divorcia y se casa nuevamente con un economista, Paul Taylor, profesor de la Universidad de Berkeley, con el que además se dedica a recorrer los Estados Unidos y a documentar. De alguna forma se ayudan él con sus investigaciones y sus estudios sobre el mundo agrario también y la economía, en unos momentos en los que la gran depresión afecta notablemente la vida de los Estados Unidos y reciben una influencia y una colaboración mutua y muy estrecha. Fruto de ello es esa obra también que vemos ahí, An American Exodus, un éxodo americano, una grabación, un testimonio de la erosión humana. A mí me parece, además, un título, ciertamente, muy sugerente, donde se combinan textos de ambos e ilustraciones sobre el fenómeno que yo he puesto ahí, nómada norteamericano. Como sabemos, Ansel Adams es otra figura prominente y muy influyente y muy importante en la historia. Funda la California School of Fine Arts e invita a esta mujer a participar como docente, como profesora. Hoy en día es conocido como el Art Institute of San Francisco. Realiza después viajes y exposiciones por Irlanda, Asia y Egipto. Y colabora también en la fundación de la revista Aperture, que hoy es una fundación que todavía publica y edita esta revista que podéis ver en Internet. Su salud, además, la queja y la persigue a lo largo de su vida. Sufrió problemas gastrointestinales en los años 60 hasta el final de sus días. Luego veremos algunas fotografías, al final un par de retratos, donde yo creo que se pone de manifiesto ese sufrimiento que padecía desde el punto de vista físico. Y, sin embargo, que contrasta con la calidad o la calidez y la sencillez de esta mujer que parece ser que tenía. Y la facilidad que ello le procuraba en el acercamiento a las personas a las que lograba retratar. Y se traduce, además, en las imágenes, en los gestos, en las sonrisas. Se palpa y se transmite en sus fotografías. Finalmente sufrió un cáncer de esófago y muere en 1965 y dejó su legado fotográfico que incluye unos 25.000 negativos. En el 2008, por obra y gracia del gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, ingresó en el California Hall of Fame, situado en el California Museum for History, Women and the Arts. Bien, la Farm Security Administration, ya hemos hablado de Family of Man, la familia del hombre, la gran exposición del MoMA. Y este es otro de los grandes momentos de la historia de la fotografía en los Estados Unidos. Es uno de los proyectos fotográficos más importantes. Traducido sería algo así como la Administración para la Seguridad Agraria de los Granjeros. En un momento en el que la crisis del 29 deja, francamente, escenas de dureza y de penosidad, de penurias, en muchísimos, en millones de personas en los Estados Unidos. Incluso hay películas y algunas obras de novela que documentan, no sé si Tennessee Williams, Las uvas de la ira, creo, algo más. Sequía, desastre, suicidios, granjeros empobrecidos, problemas en Wall Street, en la bolsa. Y en dicho contexto nace la FSA. Para evaluar la situación de los granjeros y dirigida por Roy Stryker, se captan a distintos fotógrafos, entre ellos que vemos ahí a Walker Evans, Albrut, Harold Corsin, en fin. Los tenéis ahí en listado completo, incluso, como no podía ser de otra manera, Dorothy Lange. Se pretendía de esta manera, pues, testimoniar de un lado la situación y, impulsada por el presidente Roosevelt, de alguna manera, establecer programas de ayuda y dirigidos a paliar en alguna medida esa situación de pobreza. Vamos a ver alguna selección de fotografías. Ahí estaba ya con una cámara portátil. No os puedo decir si portátil se puede decir la cámara que maneja. Bebé a bordo de 1931. Bueno, esto está bien. Bueno, un retrato. Todos llevamos alguna vez en la vida una etiqueta de bebé a bordo. Y esto era el medio de transporte, casi el hogar, la vivienda a cuestas. Y, además, vemos a ese niño con una mirada, una situación francamente penosa. Y que ella ha sabido captar, además, la dureza del momento y de la infancia en una combinación de elementos que nos llegan verdaderamente. Cruce de caminos, de 1939. Debo decir que no es difícil encontrar fotografías, algunas, con una excelente calidad en Internet. Estas fotografías, algunas de estas, si las imprimiésemos, nos quedaríamos absolutamente sorprendidos de la calidad, de la nitidez de estas fotografías. Donde, además, vemos cómo ha conjugado aquí elementos en el primer plano, dándole profundidad al campo, la valla, el campo, las montañas, el fondo. Y, incluso, un contraste, un equilibrio con esas luces del fondo de las nubes, muy, muy logrado y muy equilibrado. Es decir, una exposición no sencilla, no fácil y, sin embargo, que lo ha conseguido. El árbol de la lectura. Creo que a esta foto le va a gustar a José Benito. A mí, por lo menos, me parece excelente. Donde vemos a ese granjero leyendo plácidamente el periódico, con ese majestuoso árbol que le aporta la sombra. Y el campo al fondo, con el bosque. Es decir, una escena, bueno, muy poética, incluso, podríamos decir. Esta no he sido capaz de traducirla. A lo mejor nuestro amigo Alex nos puede dar una seta spell. Spell es traducir, pero no sé muy bien. Spell es delitrea. Delitrea, sí. Pero seta spell no sé... Establecer un delitreo. Ya, pues no he sido capaz yo de... Quizás haga referencia, cuando ahora lo veamos, a los múltiples carteles publicitarios que vemos en esto que aparece una mezcla. Bueno, si le damos un poquito para atrás. Esa es la foto original, lo dejamos así y no pasa. Ha pasado demasiado rápido. Quizás la profusión de carteles hace referencia, precisamente, a que hagamos un esfuerzo por leerlos, por interpretarlos, por ver qué significan. No, por ejemplo, también tiene el sentido de maldición. Ajá. Cast a spell es una maldición a alguien. Ya, ya. Un mal de ojo, que diríamos aquí. Algo así, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso, mi intriga permanece y ahora deberé investigar más para tratar de despejar las dudas. Bueno, hay quien habla... Yo recuerdo, pues en algún concurso incluso, cuando hablamos de la confusión y de establecer o introducir demasiados elementos en la fotografía. Aquí hay muchos elementos. Muchísimos. Pero, sin embargo, sí que nos transmite. Ello no siempre es malo. La ambigüedad, la confusión, el tender a la introducción de la mínima expresión, desde luego, hace más fácil la lectura de las fotografías. Pero es lo que hay. Es la escena que hay en ese momento. Y, además, si pasamos un poquito más adelante, vemos una interpretación coloreada a continuación que he conseguido ver por Internet en un ejercicio de recreación de lo que sería hoy en día esta fotografía hecha a color. Donde, bueno, podemos ver, combinar y cada uno que decida con qué se queda. En la carretera, también de 1939, fijaos, esta foto le gustó mucho a mi mujer cuando la vio. La expresión de la mirada del niño de la madre y esa botella de Coca-Cola en primer plano, utilizada como biberón, con la tetina, el rostro sucio del niño y la mirada probablemente puesta en la fotora. Porque ella estaría con su graflex mirando por el visor y el niño estaría mirando probablemente en dirección hacia el gesto de la mujer diciendo, ¿qué hace esta? En un retrato verdaderamente sorprendente. Comenzar de nuevo. Este título es toda una declaración de intenciones. Y a mí esta foto también me parece maravillosa. Capta precisamente de una manera extraordinaria o sintetiza o resume el no tener nada que hacer. El dejar pasar el tiempo en espera de mejores oportunidades. Y además si vemos las piernas de la niña, escuálida, delgada, con esa pose, con esa mirada perdida, pensativa. Y además la luz que incide por la ventana y que se refleja en su espalda le aporta una armonía y una luz, un halo incluso de ternura, podemos decir. Es decir, mujer negra en Luisiana. Foto además muy contrastada. Se nota que también probablemente las influencias del grupo 64 y del propio Ansel Adams contribuyó a mejorar sus conocimientos en la impresión, o en el revelado mejor dicho, y en el tratamiento. Pues probablemente por zonas no he podido tener más información al respecto, pero sí que vemos ahí un alto contraste, a diferencia de otras fotografías en las que hay una gradación de grises y no se ven tanta diferencia entre los blancos y los negros. No dejemos de creer. Un reclato también de una escena en la que vemos un matrimonio ya entrado en años con ese gesto de sorpresa protegiéndose de la luz del sol incidente y la fotógrafa probablemente inclinada y casi de rodillas, me atrevería a decir, con la cámara apuntando hacia el rostro de los protagonistas de esta escena. Bueno, llegamos al año 1930, el Dust Bowl arrasa el medio oeste americano. Es un fenómeno que se produjo y que se constituye por grandes masas de aire, con más o menos la calima cuando viene aquí el viento del desierto, ¿no? Y se produce una sequía que afecta desde México hasta Canadá durante siete largos años. Las tierras privadas, como dice, de cualquier atisbo de humedad favorecen el desarrollo de grandes nubes de polvo y arena, ventiscas negras que lo tapan todo y que además intensifica o incrementa ya los efectos de por sí de la gran depresión. En ese contexto, las dos fotos que vienen a continuación hacen referencia a ese fenómeno. Una es en una Dust Bowl Farm, sería la granja del Dust Bowl. Dust es polvo, bowl es recipiente o... Esta es una granja donde vemos precisamente los campos yermos absolutamente desérticos, sin nada que crezca y que pueda alimentar las vidas y las bocas de miles de americanos. Y estos niños, pues, en un retrato, pues, excelente. Donde vemos los ojos, ahí, el blanco de los ojos, esa pose, el fondo, parece que están tumbados o reposando sobre un colchón, pudiera ser. Hija migrante, yo originariamente pensaba que esta fotografía, dejamos para al final su foto más conocida, yo pensaba que esta forma parte de una serie de seis o siete fotografías que estábamos comentando hace un rato, pero no, esta foto pertenece a la hija de un minero del carbón y está hecha en 1936. Y, bueno, me recuerda mucho también a la escena de la madre migrante que veremos al final. Yo pensaba que era una de sus siete o seis hijas o hijos. Donde vemos esa también, el dejar pasar el tiempo. A mí me llama mucho la atención esas vidas prácticamente esperando no se sabe muy bien qué. La llegada del dinero, de la comida, de una oportunidad, de un futuro. Y, por fin, madre migrante, capturada esta foto en el campamento de recolectores de guisantes en Nipomo, California, en 1952. Bueno, 1936, hay que corregir la fecha. Un grupo de indigentes recolectores de guisantes permanece en un campamento. Una mujer al abrigo de una improvisada y rudimentaria tienda de campaña descansa junto a su familia. Florence Owens Thompson, que así se llama la mujer, es madre de siete hijos y tiene 32 años. Dorothy Lange se detiene y realiza una serie de fotografías sobre la escena que contempla. Ella cuenta, esta serie se dio a conocer más o menos en torno a 1970, según parece. Ella cuenta que iba conduciendo por la autovía de camino hacia su casa, que pasó por el campamento por la escena, llevaba los negativos en el asiento, según dice. Le quedaban unas siete horas de camino hasta Washington y pasó de largo. Pero cuenta ella que unos 30 kilómetros después, decidiendo si se daba la vuelta o no, porque estaba cansada, al final da la vuelta y vuelve a realizar una serie aproximándose paulatinamente hacia la tienda de campaña, realizando esta serie que vamos a ver a continuación y que pasaría en la posteridad. Bueno, esa es la escena inicial del campamento. Se va aproximando progresivamente, prácticamente, según ella cuenta, no hubo diálogo. No fue preciso pedir permiso, no fue preciso pedir que posaran. Ella dice que son fotos improvisadas. Esta es una escena de las primeras que capta. Hay una, por lo menos por lo que yo he podido leer, he leído en algunas fuentes que son cinco, aunque yo he visto siete fotos diferentes, hace un momento comentábamos que seis, pues yo ya he visto siete. Esta es una de ellas. Aquí vemos la siguiente, fijaos en el, bueno, en un artículo que he leído además, curiosamente, os voy a decir la fuente, en el diario, en online, la edición online del Diario Nacional de la India, es un artículo firmado por un tal Giridhar Kansis, donde hace una interpretación distinta basada en un artículo de otro norteamericano, de un realizador de cine que se llama Geoffrey Dunn, donde pone en cuestión y duda sobre la versión aportada de Dorothy Lanz, sobre la improvisación y de eso de que recorría los 30 kilómetros y de la vuelta, y además alega, manifestó Dorothy, que esta familia había vendido hasta las ruedas del coche, que no tenía ni un duro. Eso en este artículo que os cito se pone en cuestión, además por unas afirmaciones hechas en torno a los años 70-80 por Troy Owen, que es uno de los hijos de Dorothy, que decía simplemente que se les había roto la correa de distribución del coche y se habían parado por esa circunstancia. Y parece ser que está, bueno, si lo dijo Troy, él cuando volvió con su padre, por lo visto, su madre le comentó simplemente que había llegado una mujer y había hecho unas cuantas fotos. Además se quejaba Florence en torno a 1970 también de que nunca había recibido ni un solo dólar por la pose, por así decirlo. Bien, ese tronco que vemos a la izquierda, donde se sujeta el niño, nos va a servir de ayuda para resolver una cuestión o una interpretación relativa a un pulgar que aparece en la foto más famosa de la madre migrante. Otra de las escenas, donde vemos a la madre dándole el pecho, sentada sobre una caja de cartón de algún producto de la época, al fondo vemos una vista parcial del campamento, no vemos más gente, vemos un árbol, tampoco podemos adivinar si era un campo de guisantes o no. El campo de Nipomo parece ser que tiene alrededor de 6.000 recolectores de guisantes, según he podido ver. Extraña no ver ninguna otra secuencia y si la existe, si la hubiera, cosa que de momento no se puede acreditar y demostrar con una percepción más general, no podemos todavía testiguar o testimoniar o afirmar con certeza que existieran esos 6.000 en los alrededores y que por tanto estuviera hecha en el campo de recolectores de guisantes. Bien, pasamos a la siguiente. Estas dos imágenes son de Rafael y de alguna manera se ha querido identificar a la madre migrante también como una Mona Lisa, como una Madonna, como una virgen que protege a sus niños y vemos seguramente su matrimonio con el pintor y su conocimiento en aquel entonces de probablemente algunas obras de pintura no es descartable. También pudiera haber contribuido a la pose que vamos a ver en la fotografía a continuación. De hecho, parece, es esta. La madre migrante, donde vemos una madre, en este caso, pues, por algunos, comparada con las Madonas o con las vírgenes de cuadros renacentistas de pintores como Rafael, donde vemos los dos niños cada uno en una pose distinta. Pasamos a la siguiente incluso. Bueno, no, pasa adelante. Sí, aquí, déjala aquí. Vale. A mí me llama mucho la atención de distintos detalles que vemos en la fotografía. Se dice que es posible que Dorothy sugeriera a la madre que los niños adoptaran esa postura, esa pose, y que no fuese fruto de la improvisación. De hecho, si vemos las secuencias anteriores, los niños están mirando a la cámara. Entonces, desde luego, parece que la escena está compuesta y pensada por Dorothy Lange. Y en la siguiente, bueno, pues, ahí vemos un pulgar que en esta, si veis el detalle de la derecha, en la parte de abajo, es la versión retocada que hizo sobre la fotografía original, la propia Dorothy, y la de arriba, donde vemos el archivo original, con un ligero retoque. ¿Alguno interpreta o especula sobre a quién pertenecía ese dedo? Por eso decía que, fijaros en el tronco que hay en la tienda, en una de las fotos que hemos visto anteriormente, en mi opinión, se corresponde con el brazo izquierdo de la madre, que por debajo del niño, que lo está sujetando, al mismo tiempo, se está agarrando a ese tronco. Y ese es el pulgar de la madre. De Florence, que además murió de cáncer, perdón, murió de cáncer, no, sufrió un edema cerebral, creo recordar, y a raíz de ello se necesitaban en torno a 1.400 dólares para contratar a una enfermera. Su hijo hizo una especie de cuestación y en muy poco tiempo recogió, recaudó casi 35.000. Es la madre americana, el icono de la madre americana, que lucha por su familia, que a pesar de las dificultades sigue adelante por excelencia, y una de las imágenes, sin duda, más influyentes en el panorama fotográfico de aquel país. Si queréis ver más fotografías a gran resolución, y además las podéis descargar, libres de derechos de esta web. Es la librería del Congreso, la Biblioteca Nacional del Congreso de los Estados Unidos, donde además hay un enlace a la Farm Security Administration, oficina de guerra de información, negativos en blanco y negro. El archivo de la madre migrante, yo me lo he bajado y creo que está en torno a los 150 megas, con lo cual, si alguien quiere ponérsela de póster en su habitación, va a tener un póster excelente, a una resolución extraordinaria. Bueno, fijaos, esta es una foto de ella en los años 60, y cuando veremos aquí, en esta y en la siguiente, que veremos la última fotografía, un retrato de Rondall Partridge, vemos una mujer cansada, abatida, dolorida, seguramente, acusando los problemas gastrointestinales y ese cáncer en los últimos años de su vida. Estas fotos son en torno a 1960. Y fijaos esta frase, a mí me ha parecido extraordinaria. Este beneficio de ver, solo puede llegar si uno se detiene un rato, para evadirse de la multitud, de impresiones rápidas, que pasan sin cesar, maltratando nuestras vidas, y mira pensativo una imagen con calma. El espectador debe estar dispuesto a hacer una pausa, para mirar de nuevo, para meditar. Me recuerda un poco la tertulia sobre la ética en la fotografía, y cuando veamos aquellas imágenes de la niña con el buitre, y cuando pensamos o reflexionamos sobre las imágenes que vemos a diario, en las noticias, incluso vídeos. He visto recientemente una fotografía, lo podéis ver en el artículo en Shakata Foto, sobre un fotógrafo que ha hecho una captura, de una escena, pues no sé si es en Israel, en Palestina, donde se ve una niña muerta en primer plano. En Haití, efectivamente en Haití. Bueno, a mí se me han puesto los pelos de punta, y todavía no sé qué decir al respecto. Hay dos personas al final, y además es que hay un vídeo filmado, y otra fotografía, cuando hay un grupo de cinco o seis fotógrafos, haciendo una foto de la niña muerta, y todo el mundo pasa al lado de ello. Hasta he hecho un vídeo, donde a mí me parece de muy mal gusto. No sé si servirá como denuncia, si lo que pretende es denunciar los hechos, la situación, que se le ayude, pero está casi un macro, de las gotas de sangre resbalando por uno de los libros, o uno de los álbumes fotógrafos. Creo que estaba recogiendo unas fotos, la niña de una casa. Me parece terrible, entonces, terrible, me ha parecido terrible, y encima hay que dar un premio. Da que pensar, hay que reflexionar sobre ello. Curiosamente, después de ver eso, leí esta frase, y a mí me ha parecido, fijaos, este beneficio de ver eso lo puede llegar si uno se detiene un rato para evadirse y reflexionar. Nos bombardean con imágenes toda la vida, desde que nos modelan. Creo que es, francamente, para pensar. Bien, y con esto, vamos a ver un... Esta es la otra foto que os he dicho, donde se vea una mujer ya batida, derrotada, cansada. Me causó mucha pena esta imagen, mucha, muchísima pena. Y además os recomiendo, no sé si lo habéis hecho, ayer me preguntaba mi hija, diciendo que, ¿cuándo se sabe cuando una foto es buena? Y todavía no sé qué decirle, porque la verdad es que es difícil. Es una pregunta que me ha hecho mucho pensar, y que además ayer me hizo ver la foto de la madre migrante, y os recomiendo que os sentéis cinco, que perdáis diez o quince minutos, y a ver qué os transmite, qué os dice. Porque a mí, desde luego, me llega, y me transmite mucho sentimiento, mucha profundidad, ¿no? Vamos ahora a continuar. Miradas de emoción frente a la indiferencia. Esta frase me la he permitido insertar para, de alguna manera, resumir su fotografía y la sentencia que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Bueno, un pequeño vídeo con algunas fotos de él. ¡Gracias! 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 Bueno, y con esto, ya hemos terminado. Muchas gracias. ¡Gracias! Próxima cita, sábado 23 de abril, de 10 a 2. La fotografía de prensa, la fotografía de prensa y deportes, modalidades, equipos, trabajar bajo presión, instantes decisivos, el procesado, la masterclass a cargo de Ramón Navarro, fotógrafo en plantilla del Marca de Sevilla, y en fotografía clásica, Diane Arbus, ¿será? Diane Arbus, ¿qué es? Belleza o extravagancia. Bueno, nos vemos. Gracias. Gracias.